Estos vídeos son posibles gracias a las suscripciones de Twitch y a las donaciones. Así que muchas gracias por todo vuestro apoyo. ¿Por dónde bajo? Por aquí me va a matar. Espera, que hay más cosas. Vale, me han quitado el este. Vamos a hacernos uno de estos, o dos. Si son pequeños. Y a tirar para adelante. Poca bala tengo yo, ¿eh? Vale, en el bosque se estila el rifle de caza. ¿A qué te refieres? Tuvimos una pequeña discrepancia. Es cierto, es... Ya empezamos. ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto. ¿Y por eso se unió a los luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado una temporada. Pero como siempre, Tommy acabó dejando. ¿Cuándo fue la última vez que os vistes? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron... No quiero volver a ver nunca tu puta cara. Son buenas palabras. Pero, ¿va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos. Bueno. Con o sin su ayuda, llegaremos hasta allí. Sigamos adelante. Bueno, o sea, me tengo que manchar un rato. Luego nos vamos. Vale, Iván. Cuídate. Que sea leve. Probablemente aquí estaré cuando vuelvas. Y si te digo que yo... Y si te digo que yo le es Juan Carlos primero... Todavía no ha dicho lo siento, no volverá a pasar. Lo cual... No parece. No parece él. Es que mi padre quiere ver una peli. Ah, tranquilo. No pasa nada. Aunque... Dile que si quiere ver una comedia... Se puede quedar por aquí. Que tampoco pasa nada. ¿Esta chiquilla ha nacido después de? No sé lo que es, pero no sé cómo lo hace. ¿Cómo vamos a pasar? Pues haciendo cosas... Claro, es que está nacido después del confinamiento este... Ha nacido después del COVID, con lo cual... No, es que no tiene 20 años. O sea, llevan 20 años desde que se... Desde que el mundo se ha ido a la mierda. 20 años desde que el mundo se ha ido a la mierda. Con lo cual, ella tiene menos de 20 años... No conoce todas estas cosas, ha estado encerrada toda su vida. A ver... Uy, hijo de fechas. ¡Uy, droga! Me han dado muchas cosas Muy buenas Espera Sí, hace pues Drojas Vale, me faltan Diez Un mercadona Sí Tal cual No, me han dado una pistola con mira Ah ¿Dónde está mi pistola? ¿Dónde? ¿Dónde está mi pistola con mira? ¿Dónde está mi pistola con mira? Qué cosa más rara, ¿no? He cogido una pistola con mira ¿Estaba aquí? ¿La he visto yo? Pues me han quitado la mira Pues ya no los ha junto Ojo que rabia Me había gustado esa pistola Por eso me he puesto nervioso Vale, a ver Tú no sabes nadar Así que ¿Para qué, no? Ya voy yo A jugarme la vida ¿A dónde? No lo sé Pues a algún sitio Sí, sí O sea Me han dejado Me han dejado Muy mal Me han dejado Bastante, bastante Tocado Hola Eli Qué graficazo ahí ¿Cómo se nota ahí? Espérate Aquí hay cosas Espérate Aquí hay cosas Tú Vale Voy a meterme por aquí A ver Qué encuentro A ver Muévete No puedo entrar A ver Eh, eh Sube Eh, sube Voy a morir ahogado Voy a morir ahogadísimo ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea ¿Por qué? ¿Por qué tengo ganas de morir? Me imagino que tengo que subir por aquí No, por aquí no puedo ¿Por qué tengo que llevarla en un... En una tabla de estas? ¿Y dónde está la tabla de estas? ¿Hay peces? Pero no hay tablas ¿Jugar por aquí? O bien A ver ¿Quieres nadar? No, no puede nadar O sea O te hundes O no nadas ¿No? Ah no No puedo ir más adelante De aquí Vale Vale, pues algo aquí en la casa ¿No? A ver señores ¿Dónde está la pista esa Que me tienen que dar Tan maja Simpática Y guay? Vale Pues estoy ahora mismo Un poquito perdido Estoy buscándote una tabla Eli Pero no lo encuentro Tiene que haber por aquí algo Se ve mucho con esto Saca el palé de madera del agua ¿Qué palé? Esto Vale ¿Y cómo saco esto de aquí? ¿Qué le doy un cabezazo? Tienes que enseñarla a nadar Como me enseñaron a mí Lanzándome en mitad de la piscina Ya Pues no le vendría mal Lo que pasa es que aquí Con la corriente igual 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 se la llevan Más No he tenido ni que lanzarla En un momento determinado Se ha tirado un río Oca Mira Esta tabla nada Mejor que Ya sé Ponerme sobre el puto palé O aprendan a nadar Simpática Agradable Niña de los cojones Joder Todos son pigas Munius Ahora se escapa Y se va para abajo Eso sería Wow Ala A cascarla Estaría bien Y fin Jo Fin Se me suelta la tabla Se la lleva a la corriente Se pega con la cabeza Aquí En En el hierro ese Y fin De en Maravilloso Jajaja Cuidado al cruzar esa cosa Claro Trabajo en equipo Ala Sí Sí Vale Aquí voy a bajar Porque creo que va a haber Drojas O cosas Pues hay cosas Y no drojas Molaría por Molaría La verdad que sí Oye Espera ¿Me tengo que venir por aquí? ¿O tengo que...? Espérate ¿Para dónde tengo que ir? Porque aquí se me están abriendo dos... Dos... Tía Es una tumba muy pequeña Es una tumba muy pequeña Pero no quieres hablar de la muerte Pobre Eli Hay que hablar de las cosas claramente Si no que... Si no que puedes esperar Espera Por aquí se puede subir No lo sé Si están rodeados de muerte Debería tenerlo super naturalizado Vale Por ahí podemos ir Así que voy a bajar por aquí Voy a ir para el otro lado Voy a subir por las escaleras Para llegar al mismo sitio ¿Por qué? Porque mi TOC me impide irme sin ver todo No entiendo por qué le incomoda tanto el tema A mí no me incomoda el tema Yo he hablado de la muerte con mis hijos Y uno tiene seis años O sea... Y no les ha pasado nada grave Pero... No sé Salgamos de aquí Luego buscaremos comida Al mismo sitio Yo no entiendo que no se le hable a los niños de las cosas A ver... Contacto Pero... Hay que hablar de las cosas No sé ¿Deberíamos entrar? Vaya No hay forma de rodearla Tendremos que atravesar la planta Vale Vamos todos a morir Gracias niños por escucharme ¡Drojas! No porque nos dan drojas Como nos dan drojas No morimos Sin agua A tomar por culo Estoy acostumbrado a las drojas ya Estúpido y sensual Sat Muy buena Sebas Veo que al final has hecho caso ¡Uy! Mira ¿Ves? ¡Por fin! Nueva arma El diablo Madre mía Eh... Veo que por fin has hecho caso A mi consejo Y te has venido Antes de... Antes de irte a ver lo de Microsoft A verme a mí Así me gusta Un mapa de la planta de energía Del condado de Jackson Así me gusta Que me hagas caso La idea es decirlo Gritando como un loco ¡Drojas! Así, ¿no? Más o menos A ver Este señor está mejorando mucho A base de drojas No olvidemos Tiene mejor puntería Porque se droja mucho También te digo Que aquí le pones A pedazo de mira A una pistola Esos Era una trampa ¿Ves? Era una trampa Vale Decidme que os habéis perdido No sabíamos que había gente aquí Solo intentamos abrirnos paso ¿Paso a dónde? Son de fiar ¿Conoces a esta gente? A él sí Es mi hermano Es mi puto hermano Tommy Mierda ¿Cómo te va hermanito? Joder Uy, Batman Sí Deja que te vea Estás hecho un majestorio Oye, ya llegarás tú Esta es María Trátala bien Ella dirige el cotarro aquí Vale Hemos encontrado a los María Gracias por no volarme la cabeza A los polillas Sería embarazoso Si tenemos en cuenta No, luciérnagas Joder Polillas Al final a todos Nos acaban liando ¿Son pareja? Vale Bellino Sí ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia Mejor porque no vamos dentro Maldito y sensual Ben Affleck Impostor ¿Tienes hambre? Uf, mucha Claudio Serrano No sé quién es No sé quién es Claudio Serrano No será alguno de los Serranos Falsa alarma Son amigos Hemos sufrido asaltos Hay muchos banditos Al final Todo era un sueño ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían Jackson Intento devolver la vida A esta central Conseguimos que funcionara Pero una de las turbinas Cascó Tenemos electricidad Pero volveremos a hacerla funcional O sea El actor de doblaje Se llama Claudio Serrano ¿Qué es el que hace? ¿El que dobla a Batman? ¿Y el que le pone la voz Al de Uncharted? ¿Quizá? Porque me ha parecido Sonarme tan bien Uy Tú igual sabes Quién es el doblador De... Ay, ¿cómo se llamaba? Vale Vale El que doblaba En Arrow Al de la máscara Con una cicatriz No me acuerdo nunca Cómo se llama Lo cierto es que sí Igual tú sabes Quién es el que dobla a ese hombre Que sale aquí Haciendo de malo Random todo el rato Si quieres Luego podemos salir A dar un paseo Sería genial Puede ser Paseo un caballo ¿Eh? Hala Ya está No has visto a Arrow Vaya Todo bien Cuando... Cuando salga algún malo Random con esa voz Te digo... Te digo que... ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Le doy aquí? Eh... You can pit the horse ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Howser y el resto me releven Estaremos bien Venga Ve a casa con tu familia Un par de horas más Aguantaré Vale Tómatelo con calma No sé si decirte Que la veas o no Porque Arrow tiene algunas cosas muy buenas Y otras cosas muy muy malas Al principio la serie está bien Pero desbarra muy rápido Al final es todo lo mismo Todo el rato Son siete temporadas Es algo parecido a lo que hicieron con Hércules Salió Hércules Y luego empezaron a salir series Exactamente iguales Pero diferentes Ante las que estaban en cena Que estaban ahí sacando todo el rato lo mismo Todo el rato Todo el rato Solo llevamos una semana Pero parece una eternidad Vale ¿Veis una semana aquí nada más? Ah Una foto de la hija Está un poco descolorida Pero se ve bien Sí Una foto de la hija Estoy bien ¿Seguro? Es que Me he dicho que estoy bien Bueno Yo te la guardaré Tommy yo Tengo que hablar contigo A ver Sí Vale Voy a echar un vistazo a mis chicos Venga Vale Sí Me resulta muy raro escucharle Sí Ja ja Yo veo bastante un rato Estoy cargando la linterna Vale Vale Voy a ir por aquí Ja 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 Que me da a mí Que hay cosas Porque tiene pinta almacén Ya te digo yo ¿Por qué no me funciona? Linterna No No me funciona la linterna Qué raro A ver Esto es una mesa de trabajo Guay ¿O no? No No es una mesa de trabajo Bueno Al menos este hermano No sale de la nada Como en un chart Eso es cierto Este sale ya al principio Drojas Sale al principio El juego Sí No sé quién ha dicho algo Por ahí Ja ja No sé qué habrás oído Pero deberías ver la ciudad Ya tenemos más de 20 familias Fueron María y su padre Montaron este lugar Para sobrevivir Hay cultivos Y ganado Hostia que bien ¿Recuerdas cuando creíamos Que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos haciendo ¿Cuándo le vas a apuntar? ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan en turcos Incluso hay una verja eléctrica Cuando aceptar el perfume Pero aún tenéis que enfrentaros A los infectados ¿No? Todo el mundo En ese mundo Las cosas podrían ser distintas Hablas como madre Si no te importa Voy a investigar un poco ¿Vale? Vale Estoy lleno Estoy lleno de botellas Gracias No parece que haya mucha cosa ¿No? ¿No tienes ninguna anécdota graciosa Sobre tus hijos? Pues sí, seguro Lo que pasa es que yo Para las anécdotas Soy muy, muy malo O sea, no soy la típica persona Que se acuerda de absolutamente todo Y te lo cuenta Y este día pasó esto y tal No, me tiene que venir Sí, tendré Pero me tienen que venir Me vienen en... Yo recuerdo las cosas en... Por impulsos Hay algo que me recuerda a esto Y entonces digo Hostia, mira En este momento pasó No sé qué, no sé cuántos Y lo cuento ¿Vale? Pero ponerme a pensar así Cosas graciosas Que igual son graciosas para mí Pero no para vosotros Con lo cual En cualquier caso Si en algún momento Me viene alguna Pues os la cuento Sin ningún problema Pero vamos Me viene así por... Ya he contado alguna Yo creo Alguna ya he contado Por aquí Uy, un perro You can pick the dog In the last of us Vale, voy a hacer cosas aquí Estoy a tope de todo Vale ¡Roja! Bombas de humo mejoradas Todavía no he usado ni una Y aquí tengo una mesa de mejora Así que vamos a darle muy fuerte A ella misma Con su mecanismo ¿Qué esperáis esta tarde de lo de Microsoft? A ver, ¿esperáis alguna cosilla así Sorprendente Y o sorpresiva? Vale, tengo por aquí cositas Que mejorar Yo lo voy a retransmitir Vale, pero ¿esperas alguna cosa Aparte de retransmitirlo? No sé ¿Algún juego nuevo que van a anunciar o algo? ¿No? A ver, capacidad del cargador Esto va a caer Pero como no Así tengo tres tiros Esto también La verdad es que no A ver que me tiran a la cara Eso es lo mejor Ir sin... Ir sin esperar nada Así te sorprenden siempre Vamos a meterle esto Así esto ya lo tengo completo Y vamos para allá Sí, tiene buena pinta Sí, tiene buena pinta A la izquierda Cuidado Vale ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿La banderaza de Estados Unidos? Cuando esperas algo es cuando te decepciones Pues... Pues... Sí Mirad Mirad los de Nintendo Lo que les ha pasado Era la de Nintendo Donde han anunciado el Shin Megami Tensei Y todos se han puesto como... Que es como... Está aquí Tommy ¿Podemos empezar? Dame... Un... Segundo Ahora podemos empezar Listo Adelante Dale Allá vamos Hostia puta Lo logramos Chicos A ver O sea, traen el... A mí tiene el Shin Megami Tensei Cinco Que el... Persona Es un spin-off de ese juego Que lo ha petado Y lo van a tener traducido Y... Y todos dicen Es que no han anunciado nada Como... Vale Esta gente es muy rara De verdad La gente es muy, muy rara ¿Habrá por aquí cosas? ¿O solo ladrillos? ¿Tenéis cosas por aquí, gente? Uy Aquí hay cosas Aquí hay cosas A este le voy a meter un clavo Pero como si no costase Vale Tenemos un colgante Del señor O señorita Del señor Ryan Oliveiro Oliverio Oliverio Oliveiro Vamos a plantarte Una tijerita Para dar dos hostias bien buenas Balas Bien las balas Y... Ya Y ya podemos ir para la antena Eh... Por cierto Los que hayáis jugado este juego ¿Sabéis si le queda mucho? ¿Cuánto? Más o menos ¿Cuántas horas de juego me quedan? Es por calcular entre hoy y mañana Porque en la verdad Sé que... Sé que tarda unas 15 Pero no sé por dónde estoy Este lugar les da una segunda oportunidad Nos la da a todos Vale Voy a hablarte de... De la niña ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura hermanito Tendrá que ver algo con esa niña Todo tiene que ver con esa chiquilla Bien Venga Suéltalo Es inmune ¿Inmune a qué? Verás Lo sé La he visto tragar esporas Como para tumbar a una decena de hombres Y nada Yo tampoco lo hubiese creído Te lo puedo demostrar Muy bien Te creo ¿Por qué traerla aquí? ¿La mitad? Tenía que entregársela a los luciérnagas Tal y como veo a tus chicos Entonces no termino mañana Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta Llevo años sin ver a un luciérnagas Pero sabes dónde están No te estoy pidiendo mucho Solo quiero un equipo sencillo Lo suficiente para poder irme ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy Es por la maldita causa Mi causa es mi familia ahora No estás hablando de algo precisamente sencillo Joder, tío Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan También tienen familia Tommy, lo necesito ¿Qué le está pidiendo exactamente? Quieres un poco de equipo Claro Pero no voy a quitarte a esa chica de encima Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años ¿Sobreviviste gracias a mí? No lo merecía Te traigo la cura para la humanidad ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston Si me vuelves a poner una mano encima Lo lamentarás ¿Qué demonios es eso? Nos atacan Guau Aún recuerdas cómo se mata, ¿verdad? Sí Pues si me queda la mitad del juego No lo termino No lo termino para mí No lo termino para mañana ¡Bandidos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! ¿Eh? ¡Ojo! ¡Qué hostia! ¡Mandao! A ver Venga Venga Va Quita en medio Vale ¿Quién queda? Arriba Gracias por seguirme El plátano A ver Cámbiate ¡Cámbiate! ¡Uh! Vais a este tardozo Pegar esto ¡Madre mía! Uno menos Pues para ser bandidos Van como muy bien equipados ¿No? Bueno Mira todo lo que llevo yo ¿Qué haces ahí parado? ¿Qué te has ido a por ellos, no? Yo por si acaso voy a ir Yo poquito a poco ¿Qué nos conocemos? ¿Qué nos conocemos? ¡Uy! ¡Pero aquí hay más gente! ¡Este es uno malo! Va a ser malo ¡No! ¡No! Pero me refiero a que van con cascos, chalecos y todo Bueno Si son un grupo A ver Los quitas de en medio ¿Quién queda? ¿No queda nadie? ¿Eh? ¿What the fuck? ¿Este es malo? Sí, era malo ¿Veis algo? ¡Y lo tenemos! ¡Vamos al puente! ¡Joder! ¡Me han quitado! ¡Ah, vale! ¡Entran en el edificio! ¿Podréis salir? ¡No, atrapar! ¡Vamos a por vosotros! ¡Esperad! Yo necesito balas O sea Si están organizados Al final van rapiñando de todo Y consiguen cosas Pero yo estoy un poco Sin balas De ningún tipo Estoy un poco jodido No es por nada A ver ¿Dónde estamos ahora? Vale Vale ¿Este de aquí es malo? ¿O es bueno? Vale Este lleva casco Este bueno A ver A ti no te dan la cabeza ya Muérete una vez ¡Demonios! Vale Si me mato a uno Por cada bala que gaste Ni tan mal Mira que pistola más buena Tengo yo Espera Vamos a poner este Hijo de Eso no ha caído ¿Verdad? ¡Joder! ¡Mierda! Cago en la puta Si que ha tardado en bajar ¡Joder! Y por cierto Vaya brazo ¡Hostia! Ese Ese ha hecho matas ¡Joder! La madre que lo parió ¡Jajajaja! ¡Ada! ¡Ot! ¡Venga! Pues ¿Por qué no? ¡Venga! Muy bien Estupendísimo En fin Vale Estás ahí Me va a meter uno Un riegazo Que te vas a comer Con papas A ver ¿Dónde está El de los bolotovs? Ahora Ahí estás A cascarla Me he quedado sin balas ¡Joder! ¡Qué mal! Va a tener que tirar flechas Pues oye A flechazos Que tampoco pasa nada Queda gente Por aquí abajo A ver ¿Dónde me marcas? Marca por ahí El timing ha sido perfecto Vamos Me he quitado Y he vuelto Y he vuelto justo Para que cayese Lo cual Ha sido Ha estado bien Me das balas de estas Uy Esta sí que me ven En el puente ¿En qué puente? Vale ¿Dónde están? Ah vale Estás ahí En todo el cebollón ¿Qué? ¿Qué vienen? ¿Qué? Oye En serio Solo me han dado Cuatro balas O sea Esto 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 es grave ¿Eh? Joel Haz lo que sabes ¿Qué es eso? Matar gente ¿Qué es eso? Vale Espero 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 que la confes De Microsoft Muestre algo Que me pete la cabeza Te van a mostrar Muy probablemente Una de las cosas Que te van a mostrar Va a ser El nuevo Senua Algo más Del nuevo Senua No le he dado A ese Eh Tío A ver Asoma Asoma El cebollo Este no quiere Que le pete la cabeza En fin Vamos a Espera Por aquí Hay cosas Vale Voy a venir Por aquí Opa A ver Agáchate Han muerto todos Vale Ah vale Que le estaba pegando A ella Coño No mal que no muera Ya te digo Ya te digo Eh ¿Viste lo de Far Cry? Esa lo que más ganas Le tengo Sí, sí Estoy Yo le tengo muchas ganas Ese ¿Visteis lo de Far Cry? Vale Vale Escucha Nos lanzamos Por esas mesas Y apareció un tío enorme Con una escopeta Más despacio Escucha Eh, eh ¿Te han herido? No Joder ¿Ya se ha caído esto? Tenemos que hablar A ver Se ha caído Vale Que decía Lo de Far Cry Que es publicidad pagada Que es publicidad pagada Que lo hacen Para Al decir que solo hay HD En En Xbox Eso lo ha pagado Xbox Para que digan eso En el lanzamiento del juego En el anuncio del juego Con el tiempo Lo dirán del resto de plataformas también Pero así se hace creer Que las otras plataformas son peores Porque no tienen tal Son cosas de promoción y publicidad No os preocupéis Que lo va a tener todo pichipata Lo del HD Ultra 4K Etcétera, etcétera Eh Dicho esto Estoy hasta los cojones de Twitch Estos días Este juego está agafado Se me cae todos los putos días Ya no sé qué servidor poner Acabo de poner el de Berlín A ver qué pasa Cuanto más lejos seguro que va mejor Lo ha confirmado la propia Ubisoft Sí Claro Pero sigue siendo publicidad pagada ¿Vale? Sigue siendo una promo O sea Los 4K van a estar en todos ¿Tú me estás diciendo en serio Que un PC no mueve 4K? ¿No lo va a tener? Eso es promoción Si no al final Pondrán un parcho o lo que sea Para que todos los demás lo tengan Pero todos lo van a tener No os preocupéis No os sufráis por eso A ver Tengo que hablar contigo O sea Se va a venir Se va a venir nuestro hermanito con nosotros ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos ¿Y qué? ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos Eli Eli Callate Ya Claro No habla demasiado este Y acabaré siendo una de esas Viudas ¿Vale? Tengo que hacerlo No sé qué más decir Muy bien Creo que me da que está rompiendo Tú Como le pase Si le pasa cualquier cosa será culpa tú Entendido Muy bien Pero ¿Te la llevas o voy yo contigo? Quizás surja algo bueno De esto Tengo que hablar con Eli Sí, se la lleva Repite Que no te he oído La pregunta es ¿Para qué quiero ver al Tito Gus de Breaking Bad en 4K Cuando ya lo puedo ver en Breaking Bad? Pues también es cierto Sí, pero hablando de Play Por ejemplo El Spider-Mile Morales Tendrás 4K 60fps Pero en modo ¿En modo rendimiento? Ah, bueno, claro A ver Es que por ahí te pillan Y eso No les deja en buen lugar Ver a Giancarlo Expósito Intentando hablar español Siempre está bien A ver ¿Qué pasa? Esa cría tuya Ha cogido uno de los caballos Y se ha ido Ah, pues qué bien Vamos Por ella Siempre te van a decir Que todo va a ir a 60fps Etcétera, etcétera Pero a día de hoy Hay muy pocos juegos Que puedan ir a 60fps Solo van en ordenadores Y En ordenadores Bien potentes Y 4Kfps Mira, lo siento Pero yo no me lo creo Por mucho que lo publiciten Decían exactamente lo mismo De De la Play 4 Cuando salió Decían Va a ir todo a 60fps Y luego no O sea Ni la mitad de los juegos Van a 60fps No habrá ido muy lejos La encontraré Vamos tranquilo Será cabrera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver